¿Por qué digo yo que nos niegan el pan y la sal? Lo digo sencillamente porque estamos planteando aspectos muy razonables de lo que podría ser una situación distinta a la Comunidad de Madrid que la que tenemos. Pero muy razonables, quiero decir, muy prudentes. Este gobierno que ha peleado tanto en la crisis sanitaria, que nos hemos dejado ahí la salud, como dice la presidenta muy bien, lo último que queremos son rebrotes. Lo último que queremos es volver a tener hospitales con tantas y tantas personas necesitadas de asistencia. Los planteamientos están siendo muy razonables. Y lo que estamos obteniendo de estos planteamientos son siempre un no que no está fundado en datos técnicos, en criterios objetivos, Constantino. Solamente estamos pidiéndoles, bien, asumo el no, ayúdame a convertir el no en un sí, dime en qué te basas para decirme no a todo lo que te planteo. Y no nos dan respuesta. Es que no nos están diciendo efectivamente por qué están discriminando a Madrid. Tenemos la sensación de que la Comunidad de Madrid, digamos, cumple con sus deberes, es decir, hemos sabido que la Comunidad de Madrid cumple con el déficit, somos la... con el déficit, cosa que no hacen 11 comunidades autónomas, nosotros hemos cumplido. Hemos cumplido también con el nivel de deuda, somos la Comunidad con menor deuda de lo que es el régimen común, hemos cumplido. Bueno, el Estado, es decir, el Gobierno de la Nación ha incumplido todo. Bien, hemos cumplido, tenemos las cuentas saneadas. Lo que sí pedimos, oiga, no me quite el dinero que es de los madrileños. Fíjate, nos han... también han eliminado de nuestra disposición todo lo que es la formación para el empleo. Esos millones de euros no sabemos dónde están, desde luego no están donde deben, que es en tantas y tantas personas que hoy están necesitadas de volver a buscar un empleo porque lo han perdido o en riesgo de perderlo porque están en un ERTE. Por cierto, todavía no les han pagado. Deben pensarse en Moncloa que la gente vive del aire, que no tiene que pagar la hipoteca y no tiene que llenar la nevera. Con lo cual, estamos extraordinariamente preocupados, Constantino, porque efectivamente necesitamos que nos den el dinero que nos deben y también que nos garanticen el dinero que va a venir de Europa. Esos 16 millones de euros. ¿En qué condiciones va a venir para la Comunidad de Madrid? Yo tuve una reunión el jueves pasado en la que estaban presentes tres ministras y pedí, como el resto de consejeros también, que por favor nos explicaran bien qué criterios van a seguir a la hora de repartir esos fondos europeos entre las comunidades autónomas, porque Madrid ha sido muy afectada, tenemos las cuentas saneadas y merecemos ese dinero europeo porque vamos a utilizarlo para lo que se debe, para el interés de los madrileños.